Con una emotiva y colorida fiesta encabezada por el alcalde de Los Caleños, se declaró oficialmente inaugurada una nueva versión del Solar Decathlon, concurso organizado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y que en esta oportunidad escogió como sede a la capital Vallecaucana. Los 15 proyectos finalistas estarán exhibidos en la Villa Solar, espacio al interior de la Universidad del Valle en el sur de Santiago de Cali. Uno de ellos es el del equipo Brisa, representante del SENA. La característica del proyecto Brisa es que es un proyecto altamente industrializable, o sea, podemos construir estas viviendas de una forma inmediata, porque el sistema constructivo es una estructura de acero, placas de superboar, elementos que se encuentran fácilmente dentro de la industria de la construcción. Y en su fase de planeación y diseño participaron centros de formación de todo el país. Esto es un proyecto que nos ha ayudado en seis formaciones diferentes que estamos participando, la cual todos, 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 todos terminamos haciendo un mismo propósito que era terminar la casa. Hasta el 15 de diciembre los visitantes podrán recorrer de manera gratuita las instalaciones de la Villa Solar y apreciar lo que sin duda serán las casas del futuro. ¡Brit aquí! ¡Brit! 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 ¡Brit!